Un contadito de las iglesias en el mundo entero que están haciendo o viviendo o viendo lo que ustedes están viendo y viviendo son pocas, muy pocas. Muchas iglesias siguen todavía atadas encadenadas al enemigo. Gracias hermano. Y esta iglesia la mayoría de las personas que están acá ya no están atadas. Digo la mayoría porque es posible que haya algunas todavía que estén atadas. Pero la mayoría no están atadas. Y aparte de no estar atadas conocen la verdad. Conocen ahora la verdad. La verdad es la cosa. La verdad es las enfermedades. La verdad es porque estaba la vida de usted le han estaba situada y destruida. La verdad es porque usted sufría de enojo, de rabia, de ira. La verdad es porque sus finanzas no iban bien a pesar de que usted trabajaba fuerte. la verdad porque usted sufría de ese dolor de cabeza, de espalda. Usted conoce la verdad. Es una tremenda y gran bendición hermanos. gloria al Señor por eso. El mundo entero no sabe esto hermanos. A pesar que la palabra lo dice, la Biblia lo dice, lo habla y dice ciertamente, dice, en Isaías dice, ciertamente, ciertamente llegó todas nuestras enfermedades, ciertamente lo lo recalca. No dice, él llegó, sino dice, ciertamente, verdaderamente, oye, no es mentira, es real, llevó todo en una cruz. Todo. Pero muchos como que no creíamos, creíamos aparte, o no sé qué pasa, o qué pasa. Pero ya aquí es diferente. La gente iglesia es diferente. Gloria a Dios. Y es por eso, repito, que yo me emero en publicar esto, en grabarlo, para que también ese mensaje le llegue a otras iglesias. Hermanos nuestros, sufriendo, hermanos nuestros cristianos que no pueden, porque están sufriendo, están sufriendo atados actualmente, incluyendo pastores, líderes atados, y no conocen la verdad. Hay algunos que se resisten a conocer la verdad, se ciegan, dicen, no, eso no es de Dios, eso no es correcto. Y da la tina. Mucho me han dicho, pastores, no es de Dios interrogar a los demonios, estás pecando, no es de Dios, no es de Dios eso. Por eso aquí nosotros no hacemos eso, porque no. Entonces yo le respondo, entonces Jesús también pecó cuando interrogó al demonio caballero. Jesús, el demonio caballero le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió, me llamó Legión. Jesús lo hizo, es nuestro ejemplo Jesucristo. Entonces no entiendo por qué hay personas que está en contra de lo que dice la palabra de Dios prácticamente, porque es la palabra de Dios. Pero eso es la misericordia de Dios con cada uno de ustedes y conmigo. que Jesús fue la verdad. Puedes colocar, hermana, lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Tengo unas imágenes, unas fotos, personas actualmente de esta iglesia que han sido libres. Puedes seguir, hermana, tengo varias fotos ahí de esta iglesia muy gente conocida. Es lo que Jesús está haciendo en esta iglesia. Puedes seguir, hermana, por si no. Es muy gente conocida por ustedes. Incluso ustedes mismos son que están ahí. Puedes seguir la próxima, hermana. Aquí mucha gente conocida a ustedes. Y falta más gente, pero, pero, puede seguir, hermana, por si no. Eso fue en Ramona. También Ramona. Entonces, el patrón Horacio fue un celebrado, transformado. Eso es lo que Dios está haciendo con ustedes, hermana. gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Yo sé que faltan más fotos, hay más personas que han sido liberadas, sanadas, pero después. Pueden colocar, hermana, porque quiero darle énfasis a lo que es Dios y recordarles lo que realmente Dios está haciendo a través de ustedes aquí en esta iglesia y lo que va a hacer más. En el video, hermana, en el video hubo unas liberaciones que, según Ramona, de un joven, hubieron parado y todos, fueron muchos libros, pero voy a preguntarle a ustedes uno, o digamos este hombre, escuchen eso, por favor. ¿Tenían demonios en tu rango o en tu reino? ¿Tienes cuántos? Siete. ¿Estaba entiéndome en la esposa, demonios? Siete. ¿Y en la esposa? Diecisiete. ¿Ok? ¿Y en él tiene cuánto? Le tengo siete. ¿Ok? Lo que usted está diciendo lo puede sustentar ante el trono de Jehová como verdad. Lo que usted está diciendo lo puede sustentar ante el trono de Jehová como verdad. Lo puede sustentar tú ante el trono de Jehová como verdad. ¿Lo tú acabas de decir? ¿Ok? ¿Cuál es lo que usted está diciendo el sueldo de Jehová? ¿Eso es lo que está diciendo en la mona. ¿Cuál es lo que usted está diciendo el sueldo de Jehová? ¿Brocería? ¿Eso es lo que está diciendo mandado ok te vieron a tragarse un trabajo un trabajo te vieron a tomar un compas te vieron a tomarse un trabajo de brujerías destrucción de muerte como una muerte como así ok fui te enviaron un rito ¿haben incluido? acusaron ustedes de cobrante si ¿qué clases de mujer hicieron? mi compadre y de ella fueron matadas fueron amarradas con muchas cosas ok entonces tú dices que la esposa y este hombre fueron amarrados con un burguerillo si lo que tú dices fue sustentar tu entorno de jugador ¿no es verdad? yo lo pruebo ¿quién lo mandó a hacer eso? ¿quién lo mandó a hacer? personas acercadas a ella ok 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 la única forma que todavía tú que estabas a volver a esa rompa estás por esa burguería te he hecho... ¿tú estás ahí por esa burguería? sí, yo estoy por eso pero no te preguntes a este hombre ¿de cuándo estás en este hombre? ¿de cuándo? sí tengo que poner dos años ok, en ambos ¿no? la esposa tiene dos años ¿no? sí ¿tú eres culpable? ¿tú has interferido en la relación de este hombre de edad? con la esposa ¿ha interferido? ¿para que separen? ¿no va a gobernar? sí quieren que ellos se separen y no sean felices ¿tú fuiste a la esposa y a este hombre lo agarraron? ¿para que separaran? sí para separarlos y destruirlo a él mandarlo a la muerte ¿sí? ¿tú también? ¿tú también hay que decirte a este hombre que va a hablar como lengua? ¿y qué lengua? ¿tú eres culpable de eso? no quiero confundir ¿cómo lo estás haciendo? hablo bien ¿cuándo hablo de lenguas? no no con veces a él hablar en lenguas pero yo lo estoy controlando en veces yo a él lo controlo ¿sí? hay que lo controlarlo y confundirlo confundir a él que entiendo que son son lenguas angelicales de Dios o son lenguas tuyas ¿correcto? cuando él habla en lenguas diferentes yo no lo entiendo y huyo de él yo huyo de él porque tengo el temor de aquel suplirme ¿así es? ¿ok? ¿tú lo que tú has expresado aquí lo supuestamente? ¿verdad? 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 que es claro que él dijiste yo ok 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 perfecto ok se pueden cuidar pueden cuidar esa brasería pero si te caes un último en contra de la orden así que te vayas te lo hagas ok mi orden que yo en el nombre de Jesús cancelo todos los conjuros y los rezos que hicieron a este hombre con esa ropa tanto de la esposa y de él en el nombre de Jesús todo lo cancelo lo desamago totalmente en el nombre de Jesús todo lo destruyo en el nombre de Jesús rompo toda relación de esa ropa de esa orgía con esta familia en el nombre de Jesús Cristo ok cuando todo se rompió ok tú te estás de último ahí pues tú te dimos que están los siete dimos que están en este hombre y los que hiciste que están en la esposa que se vayan aunque te quede tu último no te vayas todo bien ok el nombre de Jesús se van de los siete dimos que están en este hombre y los que están en la esposa y la familia y los hijos y los que tengan que venir y los que tengan por ahí se van todos en el número de Jesús para siempre todos sanos de bueno cuando se ha llegado todos me avisan en seguida ok son cuatro son cuatro más no tienen nada que hacer la función se acabó espíritu de brujería vete no vas a estar en este cuerpo más espíritu de enojo espíritu de maldad vete te estoy ordenando te estoy ordenando que te vayas espíritu vete espíritu vete te estoy hablando a ti no te escondas vete de esta familia de este hogar te lo pido yo que soy el mayor de todos fuera de esta familia jajajaja antes vivo te has ido te lo ordené no vas a regresar jamás te lo estoy ordenando fuera también lo que están en la esposa espíritu de maltrato vete espíritu de confusión vete no más espíritu de mentira te vas espíritu de tristeza vete espíritu de maldad te digo que te vayas espíritu de mentira espíritu de tristeza de dolor de maltrato fuera espíritu de crueldad vete espíritu de crueldad vete te estoy ordenando que te vayas nunca más te voy sin a esta mujer nunca más te voy sin a ella espíritu de mentira espíritu que te estoy yendo bien tú ahorita no vas a volver a tocar esta mujer te ordeno que dejes a esta familia a este matrimonio en paz te ordeno que te vayas te ordeno vete sasasigia sasasigia vete te ordeno vete que te vayas fuera no más fuera te has ido te has ido todos 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 se fueron ya quedan dos hay dos que nos quieren ir ahorita no voy a ordenar que se vayan espíritu de hechicería te estás escondiendo mira te voy a ordenar en este momento vete 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 te lo toman lo que te vayas vete 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 fuera vuela 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 vete vete es tu espíritu de felicidad que no quieres que sean felices espíritu de felicidad que no quieres tú que sean felices eres un espíritu malo mira te voy a ordenar que te vayas porque van a irte y van a ser felices porque yo te lo voy a ordenar yo tú supremo te ordeno que te vayas vete vete en este momento vete vete no ¡Porque va a vivir! ¡Señor! ¡Cred libre! ¡Tú te liberta! ¡Tú te liberta! ¡Termisión exhumante de libertad! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Rey, señores y señores! ¡Gloria al Señor! Un aplauso a nuestro reto por eso. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Esto es lo que Jesucristo está haciendo aquí con cada uno de nosotros de esta iglesia, con Ramona limpiando la iglesia. ¡Gloria al Señor! Esto mucha gente no lo sabe. Hasta la gente. Pero ustedes saben muy bien, el enemigo actúa, actúa. Yo esto no lo pongo en iglesias, porque se pone en esta iglesia porque ya ustedes han vivido ya en prosperidad. Pero esto se coloca en una iglesia normal, se le está huyendo, ¿sí o no? Se le está huyendo. Porque ya ustedes han entrado en un nivel, gracias al Señor, un nivel alto de fe. Han entrado en un nivel alto. Ustedes no son los mismos de hace meses atrás, no son los mismos. Amén. Amén. Y yo soy un único. Cuando llegué a esta iglesia hace, bueno, ahora que llegué hace dos días acá, ya voy a la iglesia muy diferente, avivada, ya veo ya reprendiendo demonios y salen las jóvenes, los jóvenes. diferente la libertad que veo eso es porque ya han sido libres pobre señor pobre señor por todo eso tengo muchos testimonios de aquí mismo incluso en Ramona otro joven vamos a ver un joven ya porque Brandon ¿conocen a Brandon? Ramona si lo conocen también todos fueron libres ok pero este fue uno de los más digamos más fuerte fue un demonio de violencia de brujería que había entrado ahí había entrado usted escucha un hombre cristiano y sufriendo de eso ahora este hombre ya después después de esa liberación el hombre sirviendo sirviendo es diferente lo que también la esposa es la liberación también es diferente muy bien señor muy bien señor ahora bien les recuerdo a ustedes no se enfoquen a lo que está en liberación y a ustedes no odien no se pongan ustedes a odiar al demonio ni a Satanás el pecado es el problema jodimos el pecado ellos son consecuencia las enfermedades y los demonios son consecuencias no son la causa la causa es el pecado que cometemos nosotros o nuestros antepasados y pasados nosotros ¿entienden? el pecado es el problema este uno se fue y colaboró colaboran todos porque yo hago así yo no me enfoco nunca en el demonio la hermana acabo de ser libre ahora unos minutos atrás tranquilamente porque el problema no son ellos el problema es el pecado el problema y aquí cada uno de ustedes todos deben cuidarnos cuidarnos bastante la Jesús dice su palabra dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador y es lo que es importante esto que todo pampano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que vos he hablado permanece en mí y yo en vosotros como el pampano no puede llevar un fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco vosotros si no permanece en mí la clave es Jesucristo yo soy la vid yo soy la vid vosotros los pampanos permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que no permanece será echado fuera como pampano y cese de carácter y los recogen los echan en el fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras pertenecen en vosotros pedid todo lo que querréis y vos serás hecho en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos como el Padre me ha amado así también yo os he amado permanecer en mi amor aquí toda la palabra clave que es permanecer permanecer ok si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor estas cosas pues he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado nadie cree mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ya nos llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que su señor lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que doy de mi Padre os las he dado a conocer no me elegisteis vosotros a mi sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y cuando un fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre él os lo tenga entonces mando que os améis unos a otros sin Jesucristo nada podemos hacer todo Jesucristo él requiere algo de nosotros Jesús está liberando a esta iglesia sanándola tanto en iglesia como en las otras sedes a todos ustedes pero con un fin con un fin ¿cuál es el fin? que llevéis mucho fruto que llevéis mucho fruto si permanecemos en él vamos a llevar mucho fruto él nos está limpiando para llevar mucho fruto el objetivo de Dios siempre es que seamos fructíferos fructíferos desde la creación multiplíquense ponen conquisten ese es el objetivo de Dios que seamos productivos que nos multipliquemos que nos esforcemos en él y llevamos mucho fruto porque si llevamos mucho fruto en el padre el padre dice que si lleva mucho fruto mi padre se le agrada le gusta seguridad debemos ser fructíferos luego empezó con no él también multiplicados multiplicados siempre en el poder de él esa es la intención de cada de el señor empezó con cada uno de los de los él escogió multiplicación sea productivo productivo posue vaya obedece mis palabras vaya y conquiste la tierra vaya sean productivos productivos fruto 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 y te va a dar una salta dice que es peligroso cuando damos fruto si no damos fruto es peligroso recuerda que esto es esto es estamos en en donde el mundo nos puede por tantas cosas que hay en el mundo nos puede absorber nos puede paralizar un poco hay muchas distracciones en donde hay que tener mucho cuidado usted está haciendo limpiados igual que yo para dar mucho fruto ser fructífero 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 el enemigo no se va a quedar quieto no importa pero en Jesucristo si seguimos en él vencemos él dice en su palabra que hay una característica lo que lo que lo que lo que dice en él dice 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 que los conocerán a ustedes a nosotros si obedecemos su palabra su mandamiento y que nos amemos unos a otros el amor es clave ok como vamos a ver nosotros como va a saber el mundo otro cristiano de que usted realmente es de Jesucristo de que usted está dando frutos de que usted está dando si ama esa persona el amor es clave nosotros hacemos la Jesús Dios envió al himno por amor de esta manera amó Dios al mundo que envió a su un ingenito el amor es clave nosotros que estamos acá haciendo digo no incluso también yo estamos siendo renovados limpiados de demonios limpiados tantos pecados tantas cosas que tenemos nosotros durante el pasado y pecados nosotros mismos nos estamos limpiando el Señor sacamos todas esas cosas para dar fruto y conseguir y que aquellas personas que todavía están atadas nosotros por amor a Dios y por amor a esa persona mostrarles el evangelio es lo que Dios quiere eso es lo que Dios quiere y eso lo está haciendo aquí lo está haciendo aquí con ese objetivo Dios tiene planes grandes aquí con esta área con ustedes y este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado nadie tiene amor más grande que el dar la vida por su amigo eso lo hizo Jesús demostró que está nosotros en pecados muertos pero pecados él por amor dio su vida porque la única manera de que usted y yo podamos tener victoria sobre todos esos demonios y sobre el pecado mismo es por la obra que Jesús hizo un ánculo del Calvario entonces es importantísimo lo que Jesús hizo un ánculo del Calvario por amor por eso decía es necesario que yo vaya es necesario que el Hijo del Hombre vaya y sea odiado y sea llevado y muerto y tras ser resumitado porque era necesario por la obra que iba a hacer con nosotros porque la única forma de que usted y yo seamos libres del pecado es a través de Jesucristo el pecado es es algo como aquí está el pecado de una persona por ejemplo el pecado aquí y aquí estoy yo y aquí está la humanidad el pecado va siempre va a estar siempre ahí y uno aunque uno quiera dejar el pecado aunque uno quiera dejar la pornografía por decir algo uno quiere dejar de mentir uno quiere dejar de alterar uno quiere dejar cosas aunque uno quiera no va a poder porque el pecado lo sigue a uno solo cuando uno conoce a Jesucristo y Jesucristo le remueve el pecado entonces ya uno tranquilamente no hace las cosas que hacía porque fue removido el pecado yo podía a mi tierra ahora yo fui como estaba en el mundo era muy el mundo no mujeriego esas cosas yo ahora puedo regresar a Colombia y regresar a Colombia tranquilamente porque el pecado porque ya no ya no ya no ya no ya no también hay pecado eso me quita el pecado él quita el pecado porque el problema es el pecado y cuando hay pecado hay demonios y cuando hay demonios hay enfermedades ya hay división hay pedo todo el problema es el pecado por eso es importante permanecer en Jesucristo permanecer en él en él repito ahora es cuando más debemos permanecer en él cada uno de ustedes igual que yo más en él porque dice la palabra de Dios que el demonio sale demonios de la disculpa